Edwin Sequeira inició en este oficio por necesidad, debido a una enfermedad grave en su vista que tuvo durante tres meses, no podía trabajar y comenzó a laborar con cocos. Bueno, desde hace siete años, yo no es que me gustaba, sino que a base de una necesidad que tuve, que estuve tres meses casi ciego, como sentí la necesidad de ver cómo mantenía a mi familia, entonces yo comencé a trabajar con un coco y hoy estamos trabajando desde la pipa hasta la cáscara del coco, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco, trabajamos. Primero fue un coco y luego utilizó pipas, las cáscaras de los mismos y demás para realizar diferentes artículos que luego podría vender para ayudar muy significativamente a sacar adelante a su familia. Bueno, yo primero comencé a hacer un bolso, después fui experimentando que el coco tenía que ponerlo al revés para cortarlo y así fui creando mi idea de prensas y cosas, buscando en internet, también hice un curso en el INAH de diseño de prototipo y así me fui creando la idea de ir trabajando el coco. Bueno, por decir algo, por ahí tenemos lo que es, se supone que un lagarto, tenemos cuatro ratos, ¿verdad?, porque uno se estresa un poquito y tiene que ir dándose ideas para hacerla, entonces llevo como cuatro o cinco ratos, ¿verdad?, aproximadamente de dos horas. Aretes de coco, bolsitos, animales esculpidos con detalles, pulseras, relojes, anillos, servilleteros, collares, cinturones con unos acabados especiales y mucho cariño en un oficio que empezó por necesidad y que ahora disfruta mucho al realizarlo con cariño y que lucha por innovar. Además, quiso complementar su conocimiento con un curso en el Instituto Nacional de Aprendizaje de Diseño y Prototipo. Fundó Arte Coco y además conformó una asociación de artesanos llamada Arte Cori de Lomas de Cocorí. Hace siete, como seis años y medio, más o menos, sí, yo en una actividad en la Escuela de Lomas de Cocorí hice una exhibición y llegaron muchos artesanos, entonces yo quise formar una asociación de artesanos, la cual hoy está conformada con Cédula Jurídica y todos los, se llama Arte Mía en Coco, de Cocorí, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ya después le pusimos el nombre de la asociación de artesanos Arte Cori. Sequeira pone su puesto en la esquina del trapiche del mercado municipal de Pérez Celedón cada 15 días, asiste a ferias en todo el territorio nacional y además le dan permiso cada ocho días en frente al complejo cultural para exhibir sus productos. La gente le regala los cocos en todos los sitios y él afirma tener muchos proyectos, pero que no lo realiza por falta de presupuesto. El coco me lo regala un muchacho, todo es de reciclaje, me lo regala un muchacho allá en Morazán, tiene una fábrica de cajetas, entonces él me regala y la gente me regala cocos, otros los compro, tal vez un 2% de lo que yo compro y voy recogiendo ahí en la calle, la gente me regala y entonces ahí vamos. Lo del acabado, sí, es el acabado de los aretes y de las piezas, todo lleva un orden, por decir algo, porque las figuritas que hacemos, esas sí llevan un acabado diferente, porque es muy rústico, entonces hay que darle un terminado con goma y curarlo de los bichillos, entonces hay que curarlo primero y después ya le damos el acabado. El arete sí y lo demás le aplicamos un poliuretano al final para que quede bien bonito y brilloso. Si usted desea comunicarse con este atresano puede llamarlo al 8931-3154 y si usted conoce a alguien que destaque por alguna labor o algún trabajo de arte y cultura puede escribirnos a la dirección de correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr o llamarnos al número telefónico 2772-1414.